Estamos aquí en Gil Vélez, calle Triana, como conocemos todos, y vean ustedes también pues la mucha gente que ya ha venido cortando caminos para esperar a sus majestades los reyes aquí en este lugar. La gente que hay agolpada en los balcones, aquí hay muchas casas con muchos balcones, en algunos de ellos hay, pues vean ustedes, está por ejemplo el señor alcalde, en el balcón de su casa esperando también la llegada de los reyes magos. A ver si después tuviéramos oportunidad de hablar con él, aunque ya sabemos que es lo que él pidió también en ese pregón de reyes, en ese discurso que cerraba el acto. Pedía sobre todo prosperidad y unión para estos tiempos difíciles que se nos avecinan y que sobre todo, y sí que me pareció muy importante, que vivamos el presente. ¿Por qué? Miren, los niños, los niños, los niños son y viven el presente. Pues nosotros tenemos que hacer igual, aunque sea por unos días, como dijo el alcalde, hay que vivir ese presente, hay que dejar colgados los problemas en la percha. Sabemos que este 2013 va a ser complicado, va a ser difícil, pero bueno, a ver si entre todos conseguimos convencer a sus majestades los reyes para que nos traigan algo de prosperidad para esta tierra. Bueno, ya ahí ven como la primera de las carrozas, la que abre el cortejo, la estrella de guía, Leticia Sousa, pues ya está aquí en esta avenida de Gil Vélez, que como saben desde hace unos años es peatonal. Así que estamos en una nueva ubicación, esperando un nuevo paso de este cortejo de la felicidad. Bueno, pues ahora que aprovechamos que esto está parado porque están haciendo la oración del niño Jesús, miren qué guapos que están todos, están todos guapísimos. A ver, a Miriam. Miriam, a Miriam le han trabado hambre ya, es normal. Porque es que en estas carrozas hay que tiramos cadillo también, ¿eh? Miriam, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien. Muy bien. ¿Le has pedido muchas cosas a los reyes? Cuatro. ¿Qué le has pedido? A ver, cuéntame, cuéntame. Una cámara de fotos, un televisor. Mamá. La nación y peinado. ¿Qué? Mami. Y los patines. Bueno, pero has pedido muchas cosas, ¿no? O sea, te habrás tenido que portar muy bien para que te traigan todo eso. Sí. ¿Estás portando bien? Segurito. Bueno, pues por sincera se lo vamos a traer todo, ¿eh? Porque sincera ha sido. ¿Tú cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Y Ana, tú qué has pedido? Yo un nenuco. Un nenuco. Muy bien, ¿y qué más? Y ya está. Y ya está. ¿Y te lo van a traer? ¿Ha sido buena? Sí. ¿Y te lo estás pasando muy bien? ¿Estás tirando muchos caramelos? Sí. Sí, ¿no? ¿Usted cómo se llama, amigo? Manoé. Manoé. Ven aquí, Manoé. Ven para acá. Ven, se me ha caído Manoé. Manoé, ¿cómo te lo estás pasando? Bien. Muy bien. ¿Y qué le has pedido a los reyes? Cuéntame. Una bici, una rodillera y un casco. Claro, la rodillera por si te cae de la bici. Bueno, ¿estás portado bien en la escuela? ¿Qué tal? O regulín. Bien, regulín. Bueno, pues hay que estudiar más, ¿eh? ¿Vale? Vale. Venga, a ver, este amigo, ¿tú cómo te llamas? José Manuel. José Manuel. ¿José Manuel qué le has pedido a los reyes magos? Yo, unos patines, un quad de Playmobil. ¿Playmobil? ¿Cuál, cuál de ellos? El quad y el camión. El quad y el camión. ¿Te gusta a ti eso, no? ¿Y qué más? Son tantas cosas que no se acuerda, no se acuerda. Es imposible, imposible. Se ha quedado en blanco, se ha quedado en blanco. Bueno, pero tú crees que te lo van a traer todo, ¿no? Porque te has portado bien o no. Sí. ¿Y la escuela qué tal? Muy bien. Muy bien, seguro. Mira qué pregunto por ahí atrás, ¿eh? Sí. ¿Ha aprobado todas? Algunas regulen, pero otras bien. Bueno. Este año vamos a pasar. Ya hablaremos otro año, ¿eh? Ya hablaremos. Muy bien, que te lo pases muy bien, amigos. Chocan esos cinco. Muy bien. Vamos aquí, aquí hay más amigos. Ven aquí, ven. ¿Cómo te llamas tú? Julia. Julia. Julia, ¿tú qué le has pedido a los reyes? Pues un montón de cosas. ¿Y te lo van a traer o no? Lo que ellos quieran. Claro. Esos son los que deciden. Claro, porque uno pide. Pero luego ellos a ver si te lo pueden traer o no. Sí. Son muchas cosas las que les piden. Sí. ¿Y en la escuela y eres buena? Cuéntame, cuéntame. Soy muy buena y aunque sea la más pequeña, soy la que más sabe. Anda, es la que más sabe. Muy bien. Así me gustan a mí las niñas. Espérate, aquí tengo yo. Voy a hablar con un amigo mío que es del Betis. Ya lo soy. Ah, no. Que no es del Betis. Que es del Sevilla. ¿Tú cómo te llamas? Francisco. Bueno, Francisco, ¿tú qué le has pedido a los reyes? Muchas cosas. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Quién le has pedido a los reyes? Angry Birds. La camiseta del Sevilla no, ¿no? Me he pedido seis cosas. Muy bien. ¿Y te lo van a traer? ¿Ha sido bueno? Sí. No me digas que tú has sido bueno, que tengo aquí a tu padre. Tu padre me va a decir que es un torbellino. No, ha sido bueno. ¿A que sí? En la escuela muy bien. Sí. Pues que te traiga muchas cosas. ¿Vale? Adiós a todos. A ver, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Nemesis. Nemesis. ¿Tú eres hermana de Francisco? ¿Y Francisco es bueno o no? Eh, regular. ¿Y tú? Bien. Bien, ¿no? Ella va a regular. Regular también, regular también. Uy, uy, por Dios, por Dios. Que nos vamos a tener que poner un casco aquí. A ver, ¿qué le has pedido a los reyes, Nemesis? Muchas cosas. Por ejemplo, dime. El coche de la escuela. Ah, muy bien. ¿Y te lo van a traer todo? Sí. ¿La escuela bien? Sí. Eso es. Así me gusta. Niños estudiantes. A ver, a ver. ¿Tú quieres que te entrevistes? Pues dame un gusanito de eso. Venga, dame uno a mí. Uno más. Eso es. Aquí, para mí. Yo también. Gracias. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Qué le has pedido a los reyes? Juan. No sé. El Capitán América. El Capitán América. El Capitán América. El Spiderman. El Spiderman. El Spiderman. El Spiderman. Un Goldmitty. ¿Cuántas cosas le has pedido tú? ¿Van a necesitar un camello patina más? No sé. ¿Te lo van a traer todo o no? No sé. Bueno. ¿Ha sido bueno? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Ay, ella no quiere hacer declaraciones. Ella no quiere hacer declaraciones. Bueno, pues nada. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Han hecho, pues esa oración que ha consistido, se les ha dado a sus majestades, pues, bueno, unos presentes, ellos han dado un beso al niño Jesús, lo han hecho en la iglesia parroquial. Nosotros no hemos estado, no nos ha dado tiempo a llegar. ¡Eh, que me va a quitar el campo, tío! ¡Que me va a quitar el campo! Pero nos han comentado que han estado allí, por eso estaba parada esta comitiva. Bueno, pues aquí están estos niños de los cisnes con los que antes hemos hablado, que se lo están pasando todos maravillosamente y que, bueno, yo me voy a tener que esconder detrás del pitufo porque es que nos machacan a caramelazos. Esto hay que salir con casco en estos días, ¿eh? De verdad. Hay que salir con casco. Es que algunos tiran, algunos tiran, pero vamos, como si estuvieran lanzando. ¡Piedras a la ría! Bueno, pues aquí estamos, en esta calle de Gil Vélez. La gente agolpándose en cada carroza, sobre todo en la que están los niños más pequeños. Pues los padres siempre velando de que todo vaya bien. Trabajo importante también el de los padres en este día, ¿eh? Pues pendiente de los niños, sobre todo los más pequeños, que no se caigan, que no haya accidente. Reponiendo en cada momento cuando se van quedando sin caramelos, sin presentes. Un trabajo importante, sin duda. En los balcones, la gente con paraguas. ¿Eh? A ver si cae algo. Paraguas al revés, para hacer acopio de cuantos caramelos y otros presentes vayan cayendo desde el cielo. Aquí viene la carroza de Pinocho. ¡Qué feliz estoy, hijo! ¡Estoy muy feliz! ¿Está usted feliz, señora? Yo estoy muy feliz, hijo. Esto a mí me da la vida. ¿Qué le ha pedido usted a los reyes, señora? Pues le he pedido que dure 80 años más. ¿160, vamos? Sí, más o menos, hija. Pues que no era ninguna señora, ¿eh? Que era el amigo Francisco Messi. Ahí pasa la carroza de Pinocho. Aquí viene Melchor. Oye, he cogido yo un paquetito, miren. De esponjitas, chucherías. Voy a comer la esponjita ahora mismo. Mientras pasa Melchor, me como yo esta esponjita. ¡Vamos! Bueno, nos hemos callado para que ustedes lo escuchen. Todo el mundo gritando el nombre de Melchor. Melchor, tira algo. Dame algo, Melchor, aunque sea trabajo. Y Melchor que no para. Miren, miren. Tiene buen brazo Melchor, ¿eh? Ahí está, lanzando el amigo José María Osuna. Lanzando todo tipo de presentes. A los balcones también. Cualquier día algún balcón de estos se cae, ¿eh? Que ya no puede albergar a más gente, vamos. Impresionante. Impresionante. Qué agradecer. Bueno, hoy vamos. Sí, vamos. Llega acá. Llega acá, no importa. Llega acá. Llega acá. Llega acá. Llega acá. Aquí viene el circo La carroza del circo que está Pues como ven También muy acompañada de gente Los niños también Algunos muy pequeños Y ve están tirando Los gusanitos para mí, por Dios Por Dios Acabo de coger otra bolsa de gusanitos El circo que pasa Frente a nosotros Esto es curioso Nosotros no vamos al circo El circo viene aquí Con ese sombrero de copa En medio de lo que simula Pues una especie de pista central Pues todo circo que se precie Tiene que tener Y ahora más algarabía Ahora hay que volver otra vez A colocarse el casco Porque viene Gaspar Los tronos de los reyes Que tiran de todo De todo Acaban de tirar un libro Un cuento Y es que insisto Tiran de todo Miren, miren Los pages que lleva Gaspar a los lados Al lado izquierdo Al lado derecho Señoritas Tan Pero que no paran No paran Sentadas Se están tirando de todo Un balón Cuentos Bolsas Con distintos tipos De chucherías Caramelos Por supuesto Pequeños regalos En fin Y aquí están Los proveedores Vean ustedes Trabajo importante también De todos esos que van Reponiendo Pues todo lo que hay que ir lanzando En las distintas carrozas Esta de Gaspar Como saben Desempeñado por Alejandro Pastor Vázquez Este niño que tenía ilusión de salir Y ahí está Su madre ha sido rey de Rey Mago Su padre también Y él pues tenía la ilusión de estar también En lo más alto Del trono Ya se ha encendido El alumbrado Navideño Por tanto Este trono De Gaspar Ya está pasando Bajo ese alumbrado Que simula Pues un Regalo En los balcones En los balcones Todo el mundo Con los paraguas Ahí pidiendo Absolutamente De todo Es que hay auténticas Reyertas En el suelo Por coger A lo mejor Una bolsita de chucherías Sigue pasando La comitiva De la ilusión Sin prisas Pero sin pausa Hoy vamos muy bien De tiempo Es verdad Que con esto De la oración Al niño Jesús Pues se ha estado Un ratito Parada aquí En esta zona La cabalgata Pero ha vuelto A recuperar otra vez El ritmo Estamos en esta Avenida de Palmeras En esta calle Triana Ahora tirarán Trajano Hacia arriba Llegarán A la plaza De los pueblos En el llano del cine Allí mismo Darán la vuelta Y volverán otra vez Por Trajano A invocar otra vez Esta calle Triana Aquí están Esta alegoría de Disney Estos espejitos mágicos Hola 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 Me la han quitado Me la han quitado Gracias Muchas gracias Ya tengo otra bolsa Más de gusanito Uy madre mía Tengo aquí gusanito Hasta la cabalgata Del año que viene Ahí están Tirando también Sus presentes Estos Príncipes Princesas Guapísimos Todas Doncellas Bueno Bueno Que cantidad De caramelos Los que hay Ya en el suelo Por mucho Que quieran No pisarlo Porque Miren Yo lo he dicho El mejor acopio De caramelos Se hace Pues cuando pasa La comitiva Recogiendo todo eso Que está En el suelo Es como se saca Un auténtico Bolsón De caramelos Y ahí viene Baltasar Aquí Víctor Prepárate otra vez Porque Si con Melchor Y Gaspar Nos ha llovido Nos ha llovido De todo Ahora verás Ahí está Melchor Merchir tirando Merchir tirando También De todo La gente Llamándole Baltasar Baltasar ¿Cómo va Esta carroza De gente Vean 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 No termina Ha pasado ya El trono Del rey Baltasar Y al igual Que veíamos antes Desde arriba En el balcón En la avenida La Reú Vean ustedes La cantidad De personas Que acompañan Este trono De Baltasar Una vez más El más arropado Aunque todos Todos van Con muchísima gente Alrededor Y es que Aunque sea reiterativo Vuelvo a insistir El día de la cabalgata Es el día En el que el pueblo Entero Se echa a la calle Se abarrotan Balcones Las puertas De los establecimientos Por todos los lugares Hay gente En otras calles Ya hay gente También Aguardando Y bueno Guardando su sitio Hasta que lleguen Las carrozas Es impresionante Es Una tarde Noche especial Sin duda Bueno pues Ya han pasado Por aquí Por la calle Triana Y por el paseo Todas las carrozas Ahora insisto Tirarán Trajano Hacia la plaza De los pueblos En el llano del cine Volverán a hacer otra vez En el mismo recorrido Y llegarán otra vez A la calle Triana Y supongo que ya después Pues el desfile Terminará En la zona del paseo A las puertas Del ayuntamiento De Nerva Vemos la agrupación musical De Nerva La banda de música Que ya termina su labor Porque hoy también Tienen un compromiso En Higuera De la Sierra En una De las cabalgatas Más afamadas Probablemente De nuestro país Y bueno Pues han cumplido Su cometido Aquí en la cabalgata Nervense Y ahora pues se van A exhibir su arte También Más allá De nuestra frontera Muchísima gente En este día de cabalgata Se lo seguimos contando Como no podía ser De otra manera En su emisora De Radio y Televisión Municipal Onda Minera RTVN Bueno pues ahora mismo Son las ocho menos Cuarto de la tarde Es decir Ya casi tres horas Desde que salía Esta comitiva De la ilusión Esta cabalgata De Reyes Magos Más de cuatro horas Desde que estuvimos En el geriátrico Pues siendo testigos También de la visita De sus majestades Los Reyes Magos De Oriente Ahora mismo Pues han cogido La calle María Cristina Están tirando Aquí en la zona Del surtidor Frente a nosotros Está ese surtidor De gasolina Por donde van a pasar Pues todas estas carrozas Que En la zona Del Llano del Cine Según nos han comentado Han tenido Un pequeño Contratiempo Que ha hecho que La comitiva Haya estado parada Durante buena parte Del tiempo Y bueno Pues se ha demorado Un poquito Aunque es verdad Que todo ha ido Francamente bien Y ese tiempo Que ha tenido Que estar parada En esa zona Del Llano del Cine Pues tampoco Se va a notar mucho Ya están Enfilando Esta calle María Cristina La avenida Que las va a conducir Hacia El Teatro Reina Victoria Y ahí Pues van a invocar Otra vez Al paseo Donde finalmente Pues ya va a terminar Este desfile De la ilusión Esta cabalgata De Reyes Magos Ya vemos Como en algunas carrozas Ha bajado De manera considerable La presencia De los niños Es lógico Y normal También A estas horas De la noche Ya el frío Se nos ha echado encima No tiene nada que ver La temperatura Que hace ahora A la que teníamos A las 4 de la tarde Cuando estábamos En la residencia Geriátrica María de la Paz Pero bueno Es verdad Que todavía Pues estas carrozas Lucen Y lucen muy bien Y siguen Muy acompañadas De gente Que bueno Que durante todo El recorrido Ha estado disfrutando Sobre todo Viendo como disfrutan Los pequeños Porque a veces El disfrute De los pequeños Es el disfrute De todos nosotros Aquí pasa ahora El trono Del rey Melchor Un año más Como decíamos Lo de los reyes Ha sido espectacular Ya estamos En estos metros Finales Una cabalgata Que ya podemos Catalogar De total Y absoluto Éxito De participación De organización Y esto es posible Gracias al trabajo De mucha gente Ya no solo De la asociación De cabalgatas Que trabajan Durante todo el año Sino como ya comentábamos Pues de operarios De policía municipal Protección civil Voluntarios Que velan Para que El recorrido De esta comitiva De la ilusión Sea pues eso Totalmente ilusionante Y no haya que lamentar Ningún tipo De incidente A veces Hay cosas normales Las carrozas Impactan En algunos lugares Del mobiliario En fin Pero esto son cosas Total y absolutamente Normales No es fácil ¿No? Una comitiva De diez carrozas Que pasa por algunas calles Realmente estrechas Pero bueno Como decimos Ha habido mucha coordinación Y todo ha salido A pedir de boca Ya hablando de pedir Pues queda tan solamente eso Que cada uno Vayamos haciendo ya Nuestra propia reflexión Y vayamos pidiendo A sus majestades Los reyes Eso que anhelamos Yo Y como ya comentaba Con mi amigo Víctor Martín Al principio Lo que pido es Eso Ni más ni menos Prosperidad Futuro Para estas tierras Es verdad que la crisis Se agudiza En prácticamente Todos los lugares No solo de nuestro país Sino de buena parte Del globo terráqueo Pero también Es verdad No es menos cierto Que la crisis Poco menos Que se inventó En esta comarca minera De ahí que A sus majestades Los reyes En la medida De lo que puedan hacer Por nosotros Les pedimos Prosperidad Que haya Yacimientos de empleo Que la gente No tenga Que irse De estas Tierras Nuestras A buscar Futuro En otros lugares Se lo pedimos De manera Encarecida A Melchor A Gaspar A Baltasar Y a toda la divina Providencia Porque Desde luego Este año Que ya se nos ha dicho Que va a ser muy duro Será complicado Pero a ver si entre todos Somos capaces De hacer que esto Cambie Pues ese es nuestro deseo Que todo el mundo Tenga bienestar Que haya trabajo Que los niños Además No solo el 6 de enero Sino cualquier día del año No tengan ningún tipo De carencia Es verdad Que los chavalines Los más pequeños A veces Son los que Pagan un precio Más injusto ¿No? Por el tema De la crisis Y habrá muchos padres Que tengan Sin duda alguna Esa encrucijada De no haber podido Obsequiar a sus hijos En el día de mañana Con todo lo que hubieran querido Porque la coyuntura económica Ya saben ustedes Como es Pero bueno Esperemos que todo esto Cambie Recordamos ahora También esa gala Inocente Que se llevó a cabo En el Teatro Reina Victoria Hace unos días Y el objetivo Era que ningún Ningún niño Ningún niño Amaneciera sin juguete El próximo 6 de enero Y creo que Se consiguió el objetivo Porque Centenares de juguetes Llegaron A ese Teatro Reina Victoria En esa gala Inocente Así que Dormiremos Con la esperanza De que todo niño Va a tener Un juguete Con el que jugar Con el que soñar El próximo 6 de enero La mañana De mañana mismo Porque está Ya la vuelta De la esquina Que ya Es que están Pues prácticamente En los tejados Su majestad de los reyes Para dejarnos todo eso Que hemos pedido Una gran idea Eso de la gala Inocente Bueno pues nosotros Ya casi Vamos a ir poniendo Punto y final En lo que ha sido Esta retransmisión Entre otras cosas Porque ya Nos vamos quedando Sin medios Sin batería Sin luz También Y ya con este paso Por esta avenida María Cristina Pues nosotros Vamos a ir haciendo El balance De una tarde Maravillosa Configurada Por estas 10 carrozas Que han hecho Las delicias Absolutamente De todo Me quedo Sobre todo Con Esos niños Con los que hemos podido Hablar Conversar Que nos comentaban Porque se lo estaban Pasando muy bien Que han pedido Muchas cosas Sus majestad De los reyes Y que esperemos Que se lo traigan Absolutamente Todo Ahí está Gaspar Que sigue Por diestra Y por siniestra Lanzando de todo Y muy bien Acompañado De gente En todo el recorrido El rey Gaspar Es espectacular El frío Que se ha dejado Caer Cosa Además Absolutamente Normal Hoy se Hacía muy buena Temperatura En las horas Centrales del día Pero era Previsible Que cuando el sol Se pusiera Pues iba Las temperaturas Iban a bajar De manera Considerable Como así Ha sucedido Les recordamos Han participado En torno A 135 Niños En las distintas Carrozas Nos comentaba El presidente De Cabalgatas Como ya también Les hemos comentado Que han habido Muchas bajas De última hora De niños Probablemente Algunos que se habrán puesto Pues con los típicos Catarros Y este tipo de cosas Otros que van creciendo Ya les hace más ilusión El recoger caramelos Que estar Subido en las plataformas Lo cierto y verdad Es que con respecto A otros años Pues han habido 53 niños menos Que los reyes magos Han estado encarnados Pues por Tres personas Emblemáticas De nuestro municipio Que a buen seguro Se lo habrán pasado Muy bien Ha estado José María Osuna Jarillo Como rey Melchor Alejandro Pastor Vázquez Como rey Gaspar Y como rey Baltasar Que está pasando Ahora pues Estaba previsto Que fuera Juan Carlos Morón Por un pequeño problema Pues finalmente Ha sido Su esposa Merche La que A buen seguro Yo que conozco a Merche Habrá disfrutado Pero como una niña más Hoy Encima de ese trono Que ahora mismo pasa Frente a nosotros Y que sigue Súper acompañado De personas Pues Los reyes Magos de Oriente Que han Seguido en todo momento A la estrella de guía Que ya saben Es Leticia Sousa Que ha lucido Guapísima Durante toda la tarde Y tras Leticia Sousa Tras la estrella de guía Estos Reyes Sus majestades De Oriente Pues ya Van a Bajar De esos tronos Y se pondrán Pues manos a la obra Porque desde luego Les queda Una noche Absolutamente Espectacular Verdad que hay un dicho Que dice Trabajan menos que los reyes magos Que trabajan una vez al año Pero desde luego Las que trabajan Vale por todas Bueno pues Nosotros Ya si Ponemos punto y final A lo que ha sido esta retransmisión Que hemos hecho Dentro de nuestras posibilidades Y con toda la ilusión del mundo Porque sin duda Para este que les habla Este 5 de enero La tarde noche del 5 de enero Es una de las Más ilusionantes A la hora De hacer Nuestro trabajo Nada más Que los reyes Se porten muy bien Que les traiga Absolutamente de todo Pero que sobre todo Les traiga salud Y les traiga prosperidad Y que esta tierra Pues empiece A tener todos esos argumentos Que esperamos todos Porque riqueza tenemos Lo que hace falta Es que Se den Todos los que nos dicen antes Para que esta tierra Que otrora Fue un auténtico Ejemplo de prosperidad Vuelva a serlo Nada más Saludos cordiales De Víctor Martín Que estuvo en la cámara Y de un servidor Javier Campos Que han estado aquí Encantados de contarles Todo lo que ha dado de sí Esta cabalgata Víctor Buenas noches Muchas gracias Gracias a vosotros Por contar conmigo Señores Que los reyes Se porten muy bien Gracias